Luz, ¿puedo solicitar permiso de trabajo a través de asilo y TPS a la vez? Sí, pero no hay necesidad, Luz, de pedir dos permisos. Si ya le aprobaron el TPS y tiene permiso, ¿para qué pedirlo por el asilo? Y si ya lo tiene por el asilo, ¿para qué pedirlo por el TPS? Es el mismo permiso, tiene las mismas ventajas. No hay necesidad de abrumar más a UCI con otro segundo permiso y usted de tener dos tarjetas y se va a confundir y va a confundir su caso, uno es bueno tener nada más.